Cuenca tiene desde hoy dos alcaldes de honor, los príncipes de Asturias. Don Felipe y Doña Leticia recogían esta distinción otorgada por primera vez por el consistorio conquense. También se les ha entregado la llave de la ciudad. Sus altezas reales están muy unidos a Cuenca ya que fue el punto de partida de su luna de miel en mayo de 2004. En palabras de Don Felipe, Cuenca es algo más y ambas distinciones lo demuestran. Reflejan también la relación estrecha que existe entre Cuenca, Castilla-La Mancha y La Corona, al tiempo que redoblan nuestro apego y compromiso hacia todos vosotros. Por todo ello, recibimos con hondo respeto y gran emoción los honores que nos otorgáis y los tomamos como una manifestación de afecto, sí, pero también de confianza en nosotros y en el futuro. El presidente Barreda unía los destinos de Cuenca y el de los príncipes de Asturias y con estas palabras miraba el futuro de una comunidad autónoma con un pasado fecundo, pero con un porvenir prometedor. Nos gusta mirar hacia adelante y sabemos que lo que está por llegar será aún mejor que nuestro mejor pasado. Sin duda, en ese porvenir común estarán sus altezas. Enhorabuena por la distinción recibida. Pero donde los príncipes se han saltado todo el protocolo ha sido en el parque que desde hoy llevará su nombre. Allí se han detenido para recibir piropos y saludar a los conquenses que no querían dejar pasar su presencia en la ciudad. El hasta ahora parque rústico de Villa Román se denominará Parque de los Príncipes.